¿Cuál es la expectativa que se tiene en cuanto al trabajo que puede dar el equipo mexicano frente a las otras naciones? Es que siempre el equipo de México siempre está arriba, luego va a ser aquí en nuestra casa, sede aquí en Veracruz, apoya a los mexicanos, entonces nosotros vamos a regalar resultados para ganar a los mexicanos. ¿Está asegurado un buen resultado, un resultado positivo? Todo el mundo quiere ganar, no quiere perder, entonces aquí venimos para ganar y vamos a sacar buena vibra. ¿Quiénes son los más prometedores del equipo? No, no sé, no sé, no puedo decir porque son los buenos, vamos a ganar todo, no sé, pero podemos ganar todo, podemos perder todo, pero yo creo que vamos a estar bien resultados, ¿sí? Estamos con toda la mentalidad y todas las ganas de dar lo mejor para nuestro país y muy contentos de estar aquí en Veracruz. ¿Con esta experiencia internacional, obviamente, es un compromiso, es una responsabilidad especial? No es responsabilidad, siempre un deportista debe disfrutar lo que hace, todos disfrutamos y trabajamos para nuestra familia, para nosotros mismos y se vuelve para un país, pero no es un compromiso, al contrario, es una motivación estar aquí, a las personas que, taekwondoínas de todo México y a familiares que están aquí apoyándonos. ¿Los oponentes más importantes? Este, ahorita está siendo muy voluble en Centroamérica, el nivel a nivel mundial está siendo muy grande, no hay una rival específica, voy con la mentalidad de dar lo mejor de mí y pues los resultados se dan solos. ¿Esperas, obviamente están en la final, pero pronosticas un camino complicado, difícil, a modo? Es que todo depende de tu concentración, de tu mentalidad, de cómo vengas mentalmente, el trabajo físico ya se hizo, ese día todos tenemos que ir con la mentalidad ganadora, con una mentalidad de ser los mejores y pues así se va a dar. ¡Suscríbete al canal!